El bus no está pasando por el tema de la cordillera, es muy cierto. Lo que llama la atención es que el secretario departamental mencione que él no tenía la estadística del número de estudiantes que tenía en fea alegría. Las avenas que están dando, están saliendo pichas y vienen con el tema de la escuela porque ha sido igual. Pero estamos en agosto y la obra no ha comenzado, ni siquiera ha ido por allá a hacer los estudios o algún tema, no se ha visto nada. Miren, pues buenos días a todos, buenos días a la comunidad presente, a los concejales, al secretario y a las demás personas que están acá. Pues yo venía a tocar un tema que a esta hora hay en la escuela, al centro número uno, a quien se hace, a quien se llama la obra de la masa. Tiene un problema que no es de ahora, es un problema que ya lleva hace unos 10 años, esta problemática, la problemática de agua que tiene este tanque. Ahorita me digo a la administrativa, al centro de las escuelas que tiene, el agua de tanque es el estado tanque, pero es una problemática que tiene, tiene, tiene. Y lo tenemos, por eso no lo hacen ya, en eso se le digo a la señora que ignoró el tema. Y eso es para eso, pero se lo tome en eso con una obra que estaba ahí afuera con el tema de la San Pablo, que estábamos allá hablando del tema de la tarde de árboles. Y eso es de, hace una obra nomás, esa evidencia, y es una problemática que ocurre siempre cuando el agua llega, el tanque viene botando el agua hacia la calle y hacia adentro de la San Pablo, en la mar, en el mar en el que estaba, lo que pasa es que no me acaso evidencia, alguien está también por ese lado botándose el agua. Entonces como, para decirle, secretario, por lo menos como administrativo de esta escuela, se logra que se solucione esa problemática del agua, igual que en el cabo, pues, como es el problema de la escuela, pero como tal, de verdad, dije que había algo llamada atención hacia la administración, porque este problema no es de ahora. Lo del tema del bus escolar. Hace poquito les estaba comentando una problemática a una madre de familia con lo del tema de la escuela, la cogería, y una señora me salió con el cuento, ¡Ah! Es que en mis tiempos no existía bus, siempre tocaba caminar como 20 cuadras para ir a la escuela, ¿por qué la mamá no lo lleva? Yo diría señor, pero es que en sus tiempos no existían los contratos, y ahorita legalmente, eventualmente, la alcaldía está sacando un valor de contrato, o puede ser para el mantenimiento del bus en la colina, del mantenimiento del bus, y no está pasando por el tema de la cogería. Es muy cierto lo que hay un cogería que ya mencionaba, a veces le queda complicado el bus hacer el recorrido completo por todo el municipio y los patios, pero es que los niños de la problemática de la cogería están caminando desde la 23 hasta la 33, donde queda la escuela del 2 de octubre, y desde la 23 con tercera hasta la 33 con tercera, ¿eh? Háganse la idea de cuántas cuadras son, y el niño va solo, si ni queda sin la mamá, ¿por qué la mamá no se tiene que irse a trabajar en la mañana? Y aparte de eso, el niño, la mamá tiene que pagar uno para el soparrán y otro para la escuela del 12, pero la señora estaba ofendida, es que usted lo único que busca es problemática, no hay dos soluciones, pero yo decía, pero es que el niño se está escondiendo a cualquier problemática en la calle, si uno no está solo cruzando las vidas, y ahí no hay un tema de que haya seguridad vial hacia el sector norte, hacia abajo, hacia Chaparral, por realidad, hasta octubre, porque por ahí legalmente el tránsito de los fiscales no acompañan a los niños en las horas de la mañana para sus escuelas, los niños están expuestos a una problemática que hoy el bus escolar no pasa por ahí, y la pregunta es si por lo menos con un niño de la escuela de la cogería se podría evaluar el tema del bus, por lo menos para los que vivieron en el siguiente. La falta de docentes, pues ya lo mencionó una vez, que era el tema de ayer, afortunadamente pues el Secretario de Educación de Departamental le mencionaba a la mamá que van a traer docentes no nombrados para tapar la falta de docentes en el peda de guía, pero está la misma problemática en el primario del 11 de noviembre, y pues lo que llamo a la atención es que el Secretario de Departamental mencione que él no tenía la estadística del número de estudiantes que tenía el peda de guía, y yo no lo cree que eran menos, ahí si uno le diga, no es culpa del Secretario de Educación de acá, porque él, pues como lo decía el consagrías, no tiene ningún sentido de interés a que en secretaría, si desafortunadamente el secretario no tiene como más apoyo por parte de la administración, y pues lo dejan solo y es el que recibe los palos, porque hoy ayer le tocó aguantarse todos los palos de la mamá, así que mire, 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 y había mamás que por lo menos le decían, esto se nos escucha, vamos a la secretaría, pues no, no hay solución alguna, porque esa administración no le da más apoyo y fortalecimiento a la secretaría como tal de educación que tenemos. Siguiente. El tema del padre, mire, una madre ya mencionaba el peda de alegría que las avenas que están dando están saliendo pichas y vienen con tres meses de vencimiento en la entrega del agosto y viene toda la confecha de noviembre que todavía se puede consumir y cuando la están desapando legalmente está saliendo mal había tantos desvestidos de lo que estaban recibiendo las mamás ayer y usted cuento, no, yo se lo estoy inventando pero vuelvo a decirlo, el secretario de Educación Municipal está quedando solo ante ir a pelear abajo en el departamental para decidir mejor las puestas ante eso y ahí es donde se invita a la administración municipal va a dar más fortalecimiento a él pero no ocurre, siguiente. Y el tema de la escuela de la cordialidad siga la pregunta, pásale. El tema de la escuela de la cordialidad sí igual, pero mire, yo hago una pregunta, ya les está diciendo lo nuevo es donde van a construir el megacolegio en la 23 con la tercera. Ya ven, la plata ya ha salido pero se supone que si van a despedirse tiene que entregar a este colegio. Ahora estamos en agosto y la obra no ha comenzado ni siquiera ha ido por allá a hacer los estudios o algún tema, no se ha visto nada y lo que llama la atención acá es que de verdad este espacio se necesita urgentemente para dar la solución a toda una de las problemáticas que está viviendo la escuela de la cordialidad pero los 30 mil millones ya fueron acabados pero el tema es que hoy no se ha visto el desarrollo como tal ni en la primera piedra que se ha visto